Bienvenidos a la piscina de Valdebebas. En la ciudad deportiva de Valdebebas tenemos dos instalaciones de hidroterapia. Una que está más enfocada a la recuperación del esfuerzo y otra piscina en la zona de la residencia que la utilizamos sobre todo para nadar. El protocolo normal después de un entrenamiento es hacer movilidad de cadera en la piscina redonda. Luego hacen un poco más de trabajo de movilidad en la piscina cuadrada para intentar devolver esa movilidad perdida durante el entrenamiento. Luego hacen una tanda o dos tandas de ocho minutos con la bicicleta sin resistencia en el baño turco, que está demostrado que aumenta el volumen de plasma sanguíneo y eso es muy bueno para la recuperación. Y luego hacen baños de contraste. El traje de flotación, el tenar, es un traje especial que nos hacen para intentar que el jugador flote en el agua y hacer carrera en agua profunda sin contacto del pie en el suelo. Realmente no importa la hora. Las instalaciones están 24 horas abiertas y a disposición de los jugadores. Gracias por ver el vídeo. Salto de la pantalla. ¡Hasta el vídeo! ¡Hasta la próxima şeyi tú! ¡Hasta la próxima wün� lemonade por�전ar a todos los jugadores! ¡Hasta la próxima víctr dollars! Gracias por ver el video.